Pues bueno, hoy toca reaccionar a un vídeo oscuro, estamos en épocas navideñas y hoy vamos a reaccionar al lado oscuro de Santa Claus. ¿Quién es Santa Claus? Pues la persona que te trae los regalos si aún crees en él. Si no, pues la persona, el emblema de la Navidad en muchos países, yo diría que en todos, pero bueno, en la mayoría de países del mundo, el emblema de Santa Claus, o Papá Noel, o con lo que la llamas. Pues hoy toca reaccionar a su lado más macabro, vamos a reaccionar al oscuro lado de Santa Claus. Lo dicho, si queréis que ya está fiesta navideña y sigamos reaccionando a cosas oscuras de la Navidad, pues dejaros un like, suscribiros, activad la campanita para no perder ningún vídeo. Y venga va, no os cuesta nada dejaros un like, de verdad, mi hijo tiene muy pocos likes, yo creo que merezco más likes de lo que tengo, la verdad es que no es justo el apoyo que tengo. Y yo creo que merezco algún like, de verdad, me ayudarían mucho a motivarme si me das un like, de verdad, no te cuesta nada dejar a ti. De verdad que de verdad es que se agradece mucho, igual que la suscripción y la campanita, de verdad. Así que, lo dicho, vamos al lío, me pongo aquí. El objetivo de este vídeo es poner un tema de otra perspectiva, no busca convencer a nadie, cada quien es lío de quien que creer. Eso, eso es lo dicho. Vamos. Vamos. Una producción de Naop. ¿Cómo surgió Santa Claus? Los estudiosos lo llaman sincretismo, cuando un comportamiento religioso o filosófico está unido o combinado con otro comportamiento. Es un intento consciente de disfrazar a uno de ellos en el camuflaje del otro, reinventando un nuevo significado y creyendo en él. ¿Cojones? Así que quizá Nimrod sea también Santa Claus. Desde la infancia, nos han hecho creer que Papá Noel es un hombre agradable y alegre que visita nuestras casas cada Navidad. Pero, ¿cómo surgió eso de que un hombre que vuela con bestias con cuernos reparte regalos en la noche? Me he hecho un cuerno. A los pobres de reino, madre mía. Lleva un gorro de mago. El traje rojo es reciente, pero es el color antiguo del fuego. El traje está adornado con pieles de oveja. ¿Qué rebuscado? Él desciende a un pozo de fuego a través de la chimenea a la medianoche. El hogar está directamente relacionado con la idolatría de los romanos. El fuego era sagrado para ellos y su lugar era el centro de culto pagano de sus deidades. El ciervo o reno era un símbolo de Nimrod. Nuestra mitología de Santa Claus llegó a Estados Unidos a través de Inglaterra, y eso se remonta a Holanda y Alemania, y así sucesivamente. La historia del siglo III sobre un San Nicolás nunca mencionó elfos, chimeneas, renos voladores o hazañas sobrenaturales. Incluso el árbol de Navidad como tal no se menciona en la historia. Si realmente hubo un personaje llamado Nicolás, y no todo es solo una leyenda, éste ha experimentado algunos cambios. El relato más antiguo de su existencia es vago y de origen relativamente reciente. Su historia lo ubica entre los holandeses, pero en ese tiempo estas personas aún no eran cristianas. ¿Cómo llegamos de San Nicolás a Santa Claus? ¿San Nicolás? En la edad media, los holandeses que contaron la historia de Nicolás a los oyentes ingleses hablaron con un acento muy pronunciado. Cuando dijeron San Nicolás, sonó como Saini Claus. Los oyentes ingleses de esto lo tomaron al principio como Santi Claus, y luego tomó la forma más española, Santa. Le fuego. Lo que sea que estuvieran haciendo los paganos antes... Le iban cambiando el nombre a lo largo de la época, a diferentes formatos. Uy, qué guay. Santa Claus es en neerlandés Sinterklaas. Conocido como Sanct Nicolás en Alemania, y generalmente acompañado de Black Peter, un elfo pequeño y tramposo que castigaba a los niños desobedientes. Hostia, qué miedo Black Peter, madre de Dios, qué miedo. Algunos suponen también que Nicolás fue el jefe de la secta de Nicolaitas, que se menciona en Apocalipsis 2, 6, 15. Ah, que también sale en la Biblia, Santa Claus. Otros mencionan la astucia de Satanás en Santa, porque dicen que es una anagrama, o sea, una palabra o frase que contiene todas las letras de otra palabra o frase en un orden diferente. A ver, esto también lo he buscado, ¿eh? Otros han notado que Claus es anagrama para Lucas, Lucifer. Ah, me entero yo que Lucifer se llama Lucas. El color escarlata de Santa Claus se relaciona con la escarlata de Apocalipsis capítulo 12, 3, 9, que es el color del dragón rojo o de Satanás. Bueno, y el color de la sangre también. Espérame a ver, espérame a ver. Amigo mío, ¿qué más da el color del traje? ¿Qué más da? Como si es verde. Sí, pero habrá algo que le he buscado. El rojo se usa para muchas cosas, para la fresa, para la sangre. Es más familiar para los estadounidenses y personas de Occidente, el árbol de Navidad alemán también adquirió popularidad en América del Norte. Ya en el siglo XVII, los alemanes habían transformado este símbolo pagano de la fertilidad en un símbolo cristiano de renacimiento. El mal atrae al mal. A medida que el romanismo continúa impulsando el falso cristianismo, continúa importando más tradiciones del diablo en la iglesia. Este es solo la punta del iceberg del papel del romanismo en el satanismo. Esta criatura de aspecto grotesco es el verdadero espíritu de Santa Claus desenmascarado. ¿Qué? Y es el espíritu demoníaco conocido en Alemania como Krampus. Krampus, ¿verdad? Hay películas de Krampus, ¿eh? Se supone que este demonio, según el folclor, es el alter ego del propio Santa Claus. El papel de Krampus es asustar a los niños para que sean buenos. La película de Krampus explica que... Krampus de Navidad es Santa Claus, el origen. Krampus vendrá a Navidad y los golpeará con ramas de abedudo. Fue Krampus quien dio carbón y rocas a los niños mal portados. O si un niño era especialmente travieso, lo encadenaba, lo metía en un costal y lo arrojaba a los fogosos pozos del infierno. Madre mía. Como en las películas. Pero si se portan bien, Santa Claus vendría y les daría juguetes y bolosinas. La invención de esta criatura proviene de las populares obras navideñas medievales de los siglos X al XVI. También es curioso que el popular apodo de Santa, Nick, sea también un nombre común para llamar a el diablo. Old Nick o viejo Nick es un nombre común para el diablo. Old Nicker podría ser el origen del nombre Old Nick, un apodo del diablo en lengua inglesa. El dios alemán Riubesal es una mezcla de Krampus, el diablo y Santa. En Austria, la extraña y aterradora criatura Krampus suele estar con San Nicolás y a menudo encadenada. Está vestida con pieles, con una máscara aterradora y una larga lengua roja. ¿Por qué los papas de la iglesia usan un sombrero de mitra? ¿Yo qué es? El hecho es que el origen del sombrero se remonta a un antiguo pecho de los peces de Babilonia, llamado Dagón. ¿Y qué tiene que ver el sombrero con Santa Claus? Santa, que significa santo en latín, es en realidad el papa u obispo de Roma, que se llama Santo Padre. Ya que está vestido muy similar a Santa Claus, y está parado con su verdadero alter ego, Satanás o Krampus, el dios con cuernos o Nimro. Hostia, ¿es verdad? Santa Claus también se llama Papá Noé, y la palabra latina para padre es papas, de donde obtenemos la palabra papa. Hombre, ¿y papas fritas? Esta es una imagen de San Nicolás, de quien obtenemos Santa Claus. El nombre de Nicolás en griego es Nicolaus, que significa alguien que gobierna sobre la gente. La palabra santa significa santo en latín, tenemos un nombre que significa el santo que gobierna sobre el pueblo. El autor, Tony Van Rentergen, concluye su extensa investigación... Pero que es noel, pero que es papa en francés. Solo puedo concluir que el antepasado original de nuestro moderno Papa Noel no es otro que el mitológico... Cuentos pasados hermanos, que si Krampus, que si un Papa Francisco, que si un Nicolás, que estaba en el Apocalipsis. Pan, ah, o sea que siempre que te pides una barra de pan te estás comiendo a fatal, ¿no? Si, me suena que pagan los nombres de Satanás, también me suena, pero... El hecho es que Santa... Entonces, en vez de barra de pan, barra de Satanás, ¿no? Tienen el mismo origen. De estos dos caminos llegó tanto al calor de nuestra chimenea, como a las llamas del infierno. Siempre vemos a Santa riendo con el muy conocido Jojojo. Esto proviene de un requisito romano que, durante la Saturnalia, los ciudadanos tenían que presentarse ante el templo de Saturno, Baal, y gritar, lo, 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 Saturno. Traducido tres veces como, alabanza, 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 Saturno como un dios. Madre mía. La marca del diablo Jojojo se trasladó desde los primeros juegos medievales hasta la popular obra inglesa Vieja Bromé, como lo verifican las siguientes líneas de la obra. Te conjuro, espíritu asqueroso, al infierno. Jojojo, el diablo, el diablo. Viene, viene, viene sobre mí. ¿Y quién fue San Nicolás? Nicolás de Bari nació en Patara, Turquía, en 270 d.C., y luego se convirtió en obispo de Mira. Murió en 345 d.C., el 6 de diciembre. No fue canonizado como santo por la iglesia católica romana hasta el siglo XIX. Posiblemente San Nicolás fue uno de los obispos más antiguos y que participó en el concilio de Nicea en 325 d.C. En 1087, un grupo de marineros que idolatraron a San Nicolás trasladó sus huesos de Turquía a un santuario en Bari, Italia. Bari. Ahí, San Nicolás suplantó a una deidad femenina que daba bendiciones llamada la Abuela, o Pascua Epifanía, que solía llenar las medias de los niños con sus regalos. La abuela fue expulsada de su santuario en Bari, que se convirtió en el centro del culto de San Nicolás. Los miembros de este grupo se dieron regalos durante un concurso que realizaron anualmente en el aniversario de la muerte de San Nicolás, el 6 de diciembre. ¡Guau! El culto de Nicolás se extendió hacia el norte hasta que fue adoptado por paganos alemanes y selvas. ¿De Vigo? En un intento por atraer paganos del norte de Europa, la Iglesia Católica adoptó el culto a Nicolás para dar regalos el 25 de diciembre. ¿No 24? La reorganización de letras, llamadas anagramas, para ocultar nombres o palabras secretas... ¡Qué rebucado! ¡Qué rebucado! Lucas, eh... Pato Lucas. Puede ser tan bien. Lucas Paquetá, Lucas... Lucas Boyer, es que hay muchas cosas. El personaje de Santa Claus original era irlandés, basado en la magia de los elfos. Santa no era tan alto, era flaco y vestía de verde. Ah, que era flaco. Era una larga barba blanca con poderes mágicos para conceder deseos, mirarte sin ser visto, etc. Él también podía hacerte daño. Coca-Cola. En la década de 1930, el famoso refresco de cola, a través del artista Hayden Tzumblón, decidió crear una nueva imagen de Santa Claus. Es verdad. Lo creó Coca-Cola, Santa Claus 2, eh. La imagen esa la ha creado Coca-Cola, eh. Es verdad, eh. Ahora ya sabes cuál es el trasfondo de todo esto. Lo hizo Coca-Cola para vender. Es importante conocer la otra cara de la moneda, saber de dónde vienen estas tradiciones y, sobre todo, tener cuidado de lo que metes a tu casa, porque podrías estar haciendo oculto a algo equivocado y maligno. Pues anda que no se vende muñeco de Santa Claus bailando en los bazares. Madre de Dios. ¿Qué vídeo más rebuscado? Madre mía. Muy interesante el vídeo. Si queréis que estigamos relacionando vídeos de ahí todos los que tenéis oscura de Navidad, dejadme un like y suscribiros. Yo me he quedado emparanoyado, perdido. Me he quedado flipando en el lado oscuro de Santa Claus. ¿Qué cojones? A mi me gusta. Si te ha gustado este vídeo, dadle a tus likes. Suscríbete. Y también por aquí, suscríbete para más. ¡Chao, chao! Perdón por arreglar la Navidad.